Jesús y yo se conocen hace mucho tiempo y bueno pues hemos tocado en las formaciones juntas y eso y hace unas semanas se juntaron para tocar a los dos en el dúo y vamos a ver qué resultaba y bueno, estamos haciendo cosas así y toquemos flamenc, fusión, un poco lo que va a suceder entre los dos La música es una manera de hacer llegar la música porque está bien tocar un día a migdia, son horarios que no son habituales entonces ver en este tipo de horarios un público diferente, un lugar también diferente crear un espacio musical en el que anemos a tocar a migdia y eso, y eso está bien Música 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 Música